Molino de viento Molino de viento El molino de viento gira rápido El molino de viento gira rápido Capa Capa El mantel está limpio Oso de peluche El oso es dulce Aroma El perfume huele bien Pasaporte El pasaporte es válido Peine Peine El peine está roto El peine está roto Cepillar 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 El pincel pinta bien El pincel pinta bien Alicates de punta Alicates de punta El clip nasal se aprieta El clip nasal se aprieta Percebral Billetera Billetera La billetera está perdida La billetera está perdida La billetera está perdida Basura Basura El bote de basura está lleno. El bote de basura está lleno. Raqueta de tenis Raqueta de tenis La raqueta es ligera La raqueta es ligera Maquinilla de afeitar Maquinilla de afeitar La navaja corta bien La navaja corta bien Grifo Grifo El grifo está goteando El grifo está goteando Rodillo Rodillo El rodillo es pesado El rodillo es pesado Cinta adhesiva Cinta adhesiva La cinta se pega bien La cinta se pega bien Mochila Mochila La bolsa es pesada La bolsa es pesada Bolsa de mano Bolsa de mano La bolsa es cara La bolsa es cara Escanear 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 El escaner escanea bien El escaner escanea bien Torunda 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 La fregona limpia bien La fregona limpia bien Champú Champú El champú El champú hace mucha espuma El champú hace mucha espuma Soplador de hojas Soplador de hojas El soplador hace ruido El soplador hace ruido Marcatextos Marcatextos El resaltador amarillea rápidamente El resaltador amarillea rápidamente Estera de yoga Estera de yoga La colchoneta es cómoda La colchoneta es cómoda Cortacésped Cortacésped La segadora es pesada La segadora es pesada Destornillador Destornillador El destornillador está roto El destornillador está roto El destornillador está roto El destornillador está roto Gracias.